Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo A todos mis camaradas, y aquí en la Unión Americana, y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en elayú Como el árbol, evacuate la Unión opaque y cálida No volvía a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tierras cabeles Pasaron volando como hades purgados Y se marchetaron todos mis perfiles Oyeron las flores de negociar Todos mis tiempos pasaron Pero los mal de aquí Solo sufrí el recado de ese dorado Oyeron las flores de negociar Oyeron las flores de negociar Oyeron las flores de negociar ¿Dónde está mi clavea? ¿Dónde está mi vida flor? ¿Dónde están esas madres que cantan verso de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como temblor Las penalidades, mis jueves, pasiones ¿Dónde están las flores de negociar? ¿Dónde están las flores de negocio? A mí me hubiera el ángel Comprendo que has de oír No es bueno abrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes de hoy no soy nada, nada soy y nada soy Al fin no soy nada, ya quieres caerá Porque mi partido pronto llegará Mi vida es prestanda, mi alma es positiva Mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo en Rosario me recen cuando yo quería morir Que se acuerden de un amigo que los vino a vivir Claro que sí como lo haciendo todos A los Estados Unidos, aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen tu eto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero La vida que vivo yo No la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo postada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un sangre? Si a todos y todos todo igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Mi vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un sangre? ¿De qué sirve ser un sangre? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua aprieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Y cuando estoy con mi gente Toque el armadillo Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver De volverlo a ver Un corrido verdadero Y el que les voy a cantar Recordando mi niñez Cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas A poderme alivianar Es un rancho muy humilde El pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol Para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso Y al final ahí crecí A la edad de catorce años Mi primer paso yo di De cruzar esa frontera Para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres Y al final lo conseguí Año del ochenta y seis Mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno La residencia agarré Y en el año del dos mil Ciudadanos logre ser En el año del dos mil Aquel día tres de enero Para mí es muy señalado Que queda como un recuerdo Cuando yo jugué bandera Allá por el extranjero Soy ciudadano señores Pero no olvido mi pueblo Bonito rancho Tlanilva Donde anduve de Chile Ahora yo puedo viajar En todo y todo el mundo entero Mi nombre ya es resonado El estado de Guerrero Trinidad Ocampo señores Hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos Allá en Tlanilva Guerrero Ya con esta me despido Se despide otro vado Que creció entre la pobreza Pero si con mucho honor Y el ser pobre no es delito Pobre también fue el señor Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar De Tijuana a Zonoita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejue Que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Zonoita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejue Que nos lleva a California Que nos lleva a California Que nos lleva a California Música Me compuse este corrido antes de que yo me muera Para poderlo escuchar antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando las bandas y grupos más Me darán tanta alegría por los a ellos cantar Música Estos bonitos corridos que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando componiendo mis corridos Aquí nada más pensando para poder escribirlos Esperando que algún día yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar pero le hacemos la lucha Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí porque la entrego en costales Música Música Y no me paso de mi modo toreando los federales Música Discretamente y con calma reparto mis animales Música Música Traigo en el cinto fajada Música Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Música Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos pisándome los talones Cuando hay que partir el queso me tomo mis precauciones Música Música Soy como el ave nocturno Música Música Algunas noches ni duermo Música 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 Estoy desesperado por saber dónde estás Y seguimos, seguimos, seguimos con el ambiente musical Años, momentos y dos, que eran tristes recuerdos La gente de Guerrero se pone a comentar ¡Qué servicio! 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 con los deseos de amor hacia el mar y el feliz de tanto lograr no supo nunca de ser con la paz y la verdad es que se grita y para que se acuerde sigue grita y la verdad es que se acuerde sigue grita y la verdad es que se acuerde sigue grita pero hay Dios muy justo y poderoso que si puedes ir a soler la superpacción y sueco Dios que sea mujer no hueva porque cada océano es el dolor de querer y la verdad es que se acuerde sigue grita y la verdad es que se acuerde sigue grita Voy a cantarle señores mis canciones con afán El año 72 me separé del lugar Por situación de pobreza aquí no se puede estar Trinira Ocampo les dice que escuchen bien su corredido Son recuerdos mencionados de lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso que alguien quede descendido El año 72 el de Tlanipa partió con una grande tristeza Al fin él se decidió dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas de México yo salí Con rumbo para Tijuana señores me dirigí Para buscar un pollo y así poderte seguir Jamás echaré al olvido a este bonito lugar Donde paseaba contento con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas me da un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres en el rancho en el olvido Y yo me voy para el norte a ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto disparando las pistolas Este recuerdo lo llevo como una grata memoria Tlanipa guerrero es el pueblo donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago buscando un buen porvenir En el año del ochenta la judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo fue el que lo denunció Y como no es cobarde él nunca se despintió El día catorce de junio la judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiabla la muerte no le importaba El pueblo de Izcapuzalco la judicia lo agarró Pero como es creyente a un santo se comentó Y como no debía nada la judicia lo soltó Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he robado Mi nombre es Tidido Pranto De Tlánipa originario Lo más nuevo Lo más nuevo que hemos grabado Al estilo único de mis amigos Yo soy de la mera sierra Y todo el tiempo he sembrado Matitas de marihuana Que mando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha Producto garantizado Las colas de mis plantitas Son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas Que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas Son una bola de grifo Ellos tienen los billetes Y nosotros el producto Seguiremos con los fletes Les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes No deja de darnos frutos Voy a seguir sembrando Aunque el gobierno Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosecha que no se venda El más tarugo la siembra Más fácil este negocio Porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos Y dormir como las liebres Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Música Al que se le duerme el gallo Se le acaba su carrera Seguiremos trabajando Y surtiendo la rientela Producto garantizado Cien por ciento de la sierra Cien por ciento de la sierra Audiojungle 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 Aurea Jungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Audiojungle 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 Audiojungle